El evento es presentado por Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde tú es más fácil. El evento es presentado por Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde tú es más fácil. La iglesia conmigo y me excomulguen más. Mira, a propósito de la iglesia, para aquellos cristianos católicos fervientes, hoy es el día de San Miguel, es el día de San Rafael, no de la empresa aseguradora, no, esa no. San Rafael y San, ay Dios, San Gabriel. San Gabriel fue el que se le apareció a María a darle la noticia, ¿verdad? Tú tendrás en tu vientre y eso, que, bien. Es bueno, San Miguel. Ay, cuídense que según dicen los católicos, el diablo anda suelto hoy. Sí, porque San Miguel está de fiesta. Y San Miguel es el que tiene, ¿usted ha visto unos cuadros bien pintorescos donde hay un ángel, un arcángel, qué sé yo, con una espada y unas alas y el diablo pisado? Ese es San Miguel. San Rafael es el que es médico. San Miguel es el que vino, y Gabriel es el que vino a dar un mensaje. Ese, yo creo que debió mandarlo por Twitter. Sería el primer Twitter que llegó. Y felicitar al Padre Miguel, de, Dios mío, Padre Miguel, ¿cuándo lo vas a traer aquí para que me excomulgue a mí un poco? El Padre Miguel de la parroquia de San Ramón, y a mi compadre Miguel, te verás que son Migueles. Tú no eres Miguela, pero eres una chica encantadora. Magnolia Cáceres está conmigo aquí, y Carlitos Lamarche. Carlos, cuéntame de ti. Bien, gracias por invitarnos. Carlitos, tú y yo como que debimos ser primos allegados anteriormente. ¿Por qué? Yo tenía una novia apellido Lamarche, y ustedes son pocos. Sí, somos pocos. Sí, ustedes son pocos, los Lamarche. Son pocos, por Lamarche. Muy bonita. ¿Y cuál sería? ¿Y cuál es? ¿De las primas? No, tranquilos. Muchachos, Por Amor al Arte es un proyecto actualmente, el que ustedes están llevando, principalmente, con todos los efectos especiales que estamos escuchando. Sí. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, no, no, con el efecto de... ¡Por Amor al Arte! ¡Brum! Es el proyecto que ambos están llevando en este momento. Cuénteme, háblenme de esto, cuál es la visión de este proyecto, y a qué hora sale, por dónde sale, todo. Bueno, estamos muy felices. Ya tenemos alrededor de siete meses al aire. ¿Cómo ocho? Sí, siete, ocho meses. Iniciamos en enero de este año, y ha sido un proyecto hermoso, donde hemos tenido la oportunidad de entretener e informar a la gente, de tres a media de la tarde. Es un programa totalmente en vivo. Es en vivo, diario. Exactamente, todo lo que sucede allí sale al aire. A veces nos agarran hasta desprevenidos. Hay informaciones que son calientitas también. Fui haciendo un momento... ¡Oh, ok, vamos! Sí, 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 porque... Yo me he enterado de muchas cosas. Es todo muy rápido. Y si yo no trabajara en ese programa, no hubiera. Ok, la pregunta es la siguiente. ¿Ustedes anteriormente habían trabajado en un proyecto juntos? Sí, hace muchos años. En Hola Gente. Exactamente. Magnolia era compañera. Hola Gente, que tú estás. Todavía. Estás ahí en Hola Gente. Magnolia, sí, la conocemos porque tú fuiste niña precoz. ¿En qué sentido? En el sentido de que comenzaste a trabajar ya en actividad pública en la televisión, siendo una niña como de 14, 12 años. Exactamente, como con 10. Sí. Yo creo que tú trabajaste... ¿Cómo se llama ese proyecto que tú tenías con Frederic? Bueno, yo estuve con el Pachá en Ritmo del Sábado. Ah, pero entre 10 años. Pachá tenía como... ¡Ánimo, ánimo, ánimo! No, en ese tiempo... Ay, yo... Ay, yo pensé que era la fea de la alegre. No, no. Pachá tenía... Vámonos más para acá. Pachá tenía como 32 años en ese momento. Y yo como... Y tú, 12, 15. Sí, más o menos. Era una... Ay, Frederic, yo te quiero mucho. Todos los queremos. Aunque él no se deje querer a veces, tú sabes, pero todos los queremos. No, hombre. Pero ¿cómo ha sido tu trayectoria en todo tu pasar por la televisión? Bueno, he tenido la oportunidad de compartir con muchos profesionales interesantes y reconocidos. En la televisión, como en medios de comunicación escritos, he trabajado en el periodismo también. Y estuve, como decíamos, en Ritmo del Sábado con Frederic Martínez. Estuve una época bellísima con Jorge Taveras en su programa Fantástico. ¡Wow! Don Jorge Taveras, aquí en Ritmo. Con Tania Baez también, como decía Carlitos, en Hola Gente, haciendo entrevistas internacionales y reportajes, coberturas internacionales. Y luego, pues, hice un proyecto en el desaparecido R. que se llamó Crónicas Rosa, un espacio que marcó una etapa. ¿Tú tenías ahí tu oficina que daba cerca de Charlie Mariotti? ¡Claro que sí! Sí, era como cerquita, yo recuerdo haberte visitado. Sí, 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 estábamos, bueno, todos ahí bien cerca porque Mariotti estaba trabajando en producción y yo era productora y conductora de uno de los programas. Ahí estaba Pablo McKinney, estaba Yolanda Martínez, estuve yo. Fue un equipo súper, súper interesante y chulísimo. ¿Qué corazón es René? ¿Tú te imaginas todas esas estrellas juntas ahí? La carga era muy pesada. No había forma, hermano. No, o sea, oye, la intención era buena. La verdad es que se hizo una televisión como no se había hecho antes. Claro, claro. O sea, en cuanto a equipos técnicos y al equipo humano que se reunió ahí, fue maravilloso. ¿Eso debió de dejarse llegar dos o tres años más? Debió. El hoyo era más grande, llegaba dos o tres años más. Bueno, tú pausa en los medios, radio, televisión, ¿a qué se debió? Aunque no así, por ejemplo, en las revistas y todo eso, pero tú pausa, ¿por qué? Mira, yo... ¿Te cansaste de esto? Hacer televisión no es fácil. Claro, claro. Sobre todo cuando tú tienes ciertos niveles de exigencia en cuanto a lo que quieres darle al público y tienes el conocimiento de lo que sucede detrás de cámaras. Tú sabes que no es fácil coordinar una entrevista, no es fácil tener un buen equipo de producción. Entonces yo entendía que hasta que no se dieran las herramientas necesarias para estar en televisión de la manera más apropiada y que además se contribuyera a mi imagen también, que no fuera estar por estar, pues no era el momento de ver mi televisión. Pero había mucha gente que venía de antes contigo, no exactamente trabajando juntos, pero en generación, y se mantuvo en televisión y ellos también, ellos entregaban un material decente y lo siguen entregando, ¿sabes? Porque yo lo que quiero que tú entiendas es que podías hacer falta en el medio. Gracias. Y le agradezco, voy a aprovechar, agradecerle también a la gente que me ha recibido muy bien con este regreso a través de Por Amor al Arte y me han hecho saber de alguna manera que hacía falta mi trabajo. Yo amo los medios de comunicación, de hecho no he estado nunca fuera de los medios de comunicación, aunque la gente no me veía en la televisión, me he mantenido en el Listín Diario, tengo ocho años como editora de las sociales del Listín Diario y en otros periódicos. Siempre he estado muy conectada con la gente del medio también, y la verdad es que ahora entiendo que llegó la oportunidad que yo esperaba, que sin estarla quizás buscando me encontró, que abrió la puerta y hemos encontrado a Carlos y yo un respaldo muy interesante de los ejecutivos de Antena Latina y del equipo de producción que tenemos, que como te decíamos, hacer un programa diario en vivo no es fácil. Yo no quiero felicitar a parte de aquí, aquí están ellos, está Eva Doris y los muchachos, o sea que sí, yo estoy muy contenta, muy satisfecha con el trabajo que estamos haciendo ahora. Carlitos, en el caso tuyo, Carlitos porque te conozco. No, me encanta, no, todo el mundo me dice Carlitos, eso afianza la juventud. No, 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 Carlitos, ¿qué tiempo tienes ya en la televisión? Bueno, yo voy a tener el, en octubre, el mes que viene, 19 años. ¿Eh? Carlitos. Pero espérate, Carlitos. Háblame, háblame, o sea, ¿cómo inicia Carlos Lamar? Ah, bueno, yo nunca me vi sentado en un escritorio ni con una corbata, yo creo que de ahí aprendí que uno se tiene que vestir como es su personalidad. Y le dije a mi tío Freddy Ginebra que me consiguió un trabajo en algo que no fuera un banco o una oficina. Y me tocó la buena suerte de que Charitín Goico se mudaba al país. Y necesitaba un asistente. Buena suerte. O sea, tú sacas balance de estos 19 años y entiendes que donde iniciaste el camino fue de buena suerte en la vida. Oh, sí, buena suerte y también obviamente, o sea, que la vida te pone maestros. Claro, claro. Todo el que llega a tu vida, o sea, de forma negativa o positiva es un maestro. Los negativos son hasta más maestros. Más maestros. Entonces Charitín y su esposo Don Elín fueron buenos maestros, doblemente buenos. Me enseñaron muchísimo de este medio, la puntualidad, la responsabilidad, lo mismo que hablaba Magnolia. Si tú no tienes algo interesante que hacer o que decir, quedarte en su casa. O sea, buscar la perfección en el trabajo, todo lo aprendí allí. Actualmente en este proyecto, por amor al arte, ustedes, por lo que yo he podido ver del proyecto, pudieran estar a veces en la mira de aquellos que se sienten criticados, o no criticados, sino comentados. Tal vez que en otro momento ustedes no habían estado en ese spot. O sea, que la gente dijera, oh, ¿qué más? ¿No le dijo qué de mí? ¿O Carlitos dijo qué de mí? ¿Cómo se siente en algún momento ser entonces respondido de parte del mismo medio? Mira, la verdad, yo creo que... ¿Y no tengo como suerte? Yo pienso que... Porque ustedes son suaves, son ligeros ustedes. Nosotros comunicamos, o sea, damos la información real. A veces hasta aconsejamos en el aire. Claro. Porque somos muy amigos de todos en el medio. Si no lo conocemos personalmente, siempre hay como una relación por medio a alguien, o por medio al Twitter, que ahora es fabuloso. O sea, que la gente yo creo que no se lo toma mal. Y también la gente no se lo toma... Todo es depende de quién lo diga. Exacto. Y aquí estamos pecando de modesto, pero tú tomas las cosas de quién vienes. Yo creo que la gente lo dice, Magnolla, en el medio no nos metemos con nadie, no nos metemos con nadie, no nos metemos con nadie. Ok, pero me imagino que por momentos, no el chisme, pero por momentos han tenido que hacer algún comentario de alguien conocido, lamentablemente, que no haya actuado de la mejor manera. Y usted dice, pero Francisco, ¿cómo lo vamos a decir o lo dijimos? ¿Le ha pasado eso? Mira, yo creo que yo tuve una situación que la puedo mencionar. Tocó en un momento hacer algún comentario de Benja Carolina con las situaciones erráticas que habían estado viviendo. Pero se dejaron la puerta primero del estudio, ¿eh? Sí, porque ella es como los magos. Tú dices, a ver, ella, ¡uy! Y ahí está. Es increíble porque hicimos el comentario de algo que había sucedido, no recuerdo qué con ella en ese momento. Tantas cosas, imagínate. Y hasta como que le dimos un pequeño consejo al aire. Y al día siguiente, casualmente, me la encontré en un centro comercial. Ups, te asustaste. No digas que no. Yo dije, ¡ay! Te asustaste. Y ella se me acercó y me dijo que había visto el programa y que le había gustado la forma en que nosotros manejamos el tema. O sea que ella quizás, que se puede ver como alguien conflictivo en el medio, fíjate que lo tomó de muy buena manera. Mira, ella dio oportunidades que ella ante las cámaras con toda la situación en el programa este del mediodía, habló. Habló con nosotros en exclusiva también. O sea que se abrió una puerta interesante para que la comunicación entre ambas personas se llegara. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con Benja en algunos proyectos y ella mayormente tiene momentos de luces, de verdad, mayormente. O sea, es como a veces, tiene unos demonios como ella, al igual que muchos de nosotros. Sí, es un ser humano. Que no lo sabe manejar. Porque nosotros tenemos todos nuestros demonios y a veces lo manejamos. Claro, claro. Carlos, en el caso tuyo, que la gente entiende que tú eres muy certero a la hora de hablar de cómo la gente puede verse, no debe verse, sino cómo verse mejor. Exacto. ¿Eso a ti mismo no te presiona que en algún momento tú tengas algo que no vaya con todo lo que tú dices? Bueno, al inicio de que yo empecé a hablar de moda, que se me presentó en mi vida, porque soy periodista y tengo una maestría en la Universidad de Miami de guión para televisión. ¿Cuál es la especialidad que yo hice? Ay, 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 ay. ¿Tú debes pasar trabajo a veces en algunos programas? No, tú sabes que uno aprende sobre la marcha y como decía Magnoela, no es fácil y uno sabe qué pedir viendo los recursos que hay y no querer la perfección. Pero en el tema moda yo llegué por un tema 100% económico. A mí me llamaron para que fuera el estilista de las revistas O Magazine y yo le dije yo no peino. Pues ahora. Sí, yo mismo tenía prejuicio con el mundo de la moda. Y maquillo, yo no peino ni maquillo. Y yo me dijeron, no, un estilista es el que produce una sesión fotográfica y hay una historia que se cuenta a través de fotos y busca a la modelo y el tema de las ropas y es Roma, tienes que irte a una locación. Yo dije, ah, pero tú cómo producir televisión, que es mi real fascinación. Exacto. Y me entré porque pagaban dos mil quinientos pesos. Hace dieciséis años. ¡Dineral! ¡Dineral! Por el caso de fotos eran dos al medio y dije por cinco mil. Arranqué y compré la primera Vogue y me fasciné. ¿Me salvé, dijiste? Sí, me encontré un mundo fascinante para tu hogar de moda. En el caso mío que me gustaría algún día ser crítico de moda. Ok, perfecto. O sea, poder hacer el circuito de la Semana de la Moda y poder juzgar una colección. Portar eso sería algo muy interesante de hacer. Tú necesitas tener muchos recursos. De lectura, viajar, comer, consejos. Es interesante. Es fácil. Te vuelven una aventura. Te atrapa. Entonces, yo utilicé el recurso de que yo dilapidaba la moda. Como que eso era algo banal. Ok. Como yo me convertí a la moda, digamos así, he tratado de convertir a la gente que todo el mundo le asiste el derecho de tener una buena imagen, que tú te sientas bien en tu propia piel. Y me ha ido bien. Tengo un show de radio. ¿Qué te sientas bien en tu propia piel? En un show de radio diario de 12 a 1, que tengo mucha audiencia aquí en Santiago. Una pela de 12 a 1. Dímelo a mí que estoy de 11 a 1. Y yo cojo después a las 2 y pico de la tarde. ¿Un programa de radio? ¿En qué emisora es? En CDN. Ah, ¿en CDN? En 589.7. Aquí en Santiago FM. ¿Tiene mucha cobertura CDN? Sí, aquí muchísimo. Yo siempre comento que si la gente, si los dominicanos fuéramos como son los santiagueros, orgullosos de ellos, nosotros fuéramos Ricky Mar, que fuera Don Francisco. Es el señorito Francisco, por lo menos. Manolia, déjame ver cómo yo te digo algo, que no ronde lo excesivo. Él está como buscando mucho. Yo siempre he sido, yo soy muy admirador de las chicas que se ven bien. Y recuerdo ese momento que te vi en el pasillo de RNN. Ah, pues te tienes guardado. Claro que sí. En el baúl de los santiagueros. Y ella es así, ella vive sonriendo la vida entera. Entonces tú te crees que te sonríe por otra cosa, ¿verdad? Sí, porque tú te la encuentras así de repente la mirada y ella te hace. Es que yo soy así. ¡Wow! Yo nací como una sonrisa. Para mí en ese momento, más muerto que ahora, para mí en ese momento, Manolia acá se me sonrió en el pasillo. ¿Qué sería lo que me vio? Nada pudo haber visto, pero bueno. ¿Tú fuiste Miss Teenager? Ay, sí. Es cierto. ¡Wow! Hay que hoy testigo de eso. Pero no volviste a concursar más en concursos. ¿Por qué? La verdad es que fue una curiosidad de adolescente participar en el Miss Teenager. ¿Pero muy curiosa? Un poco. Sí. Esa es una herramienta clave para ser periodista. O a tu pareja lo felicito. Sí. Sí. Yo también. ¡Ay! ¡Ey! ¿Ustedes vieron eso? En lo que estaba en el estudio, ¿vieron eso? Yo estoy hablando que ella es muy curiosa y la felicité, pero más felicité a su pareja. Y ella miró la cara y dijo, sí, felicítalo. ¡Wow! Pues volviendo al concursos. Sí, volviendo al concursos. Yo sentí que ya mi curiosidad quedó satisfecha, satisfeada totalmente con ese año desreinado. Fue muy intenso, la verdad, muchas actividades. Y me dio la oportunidad de interactuar directamente con medios de comunicación y con prensa escrita. Y precisamente ahí me enamoré de lo que sería mi profesión después. Perfecto. Yo dije, esto es lo que voy a hacer, y ya, o sea, concluí esa etapa. ¿Tú eres casada? Sí. Ok. ¿Tú eres casado, Carlos? No. ¿Tú no eres casado? ¿Tú tienes hijos? Sí. ¿Tú tienes hijos? No. ¿No vas a tener hijos? No, no, no. ¿Por qué, Carlos? Yo no nací para tener hijos. O sea, yo soy un ciudadano del mundo. Yo cierro la casa y mi planta tengo. ¿Tú cierras y cuando yo vuelva? No, yo no tengo plantas tampoco. Oh, perfecto. Perfecto. En el caso tuyo, ¿cuántos hijos? Tengo dos hijos, una adolescente de 17 años. Una hermana. Exacto, es mi hermanita. Parece una hermana de verdad. Mi hermanita mayor. Sí. Y tengo un niño de 7 años. Ok. Que parece que trabaja en Nickelodeon. Sí. Porque el niño es físicamente y habla como Nickelodeon. Habla con Nickelodeon. Lo sacaron de ahí, ese muchacho. Bueno, mira, la verdad que es súper interesante hablar con personas como ustedes, que uno pudiera, y ese cliché cabe en este momento, o sea, uno pudiera tratarse el programa entero aquí hablando de diferentes temas como ustedes, pero el placer mío era poder tenerlos aquí a ambos, hace tiempo que lo intentamos y no hemos podido, pero les doy la gracia tanto por haber venido a mi programa como el hecho de yo estar en su programa un día de estos. Para nosotros ha sido un privilegio y un honor estar aquí y además haber tenido la oportunidad, como tú dices, de coincidir y poder entrevistarte a ti también para Por Amor al Arte, que la gente lo va a poder ver la próxima semana, porque vamos a estar transmitiendo durante toda la semana desde Santiago. Así que ya ustedes saben, desde la tarde tienes la cita de lunes a viernes en Antena Latina. Bueno, señores, Magnolia Casse y Carlitos Lamarche han estado adornando este set de Francisco muy diferente. Vamos a la pausa con un video bien interesante de un artista dominicano que, aparte de que me enorgullece su amistad, me enorgullece la calidad que tiene Joé Veras, el maestro de Joé Veras. Tiene un video nuevo, vamos a presentarlo entonces aquí, Por Amor al Arte, en Francisco muy diferente, en bandeja de plata de Joé Veras. Este segmento fue presentado por Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil.